La verdad que varias veces, porque la típica de saltar y pegarle con la mano al cartel lo hacía bastante seguido, ¿no? Ahora lo puedo hacer con mi nombre, que la verdad que es bastante raro, ¿no? Pero bueno, se agradece muchísimo porque creo que estos reconocimientos le hace bien al básquetbol argentino, le hace bien a la Generación Dorada, creo que hemos creado algo muy bueno, muy positivo, creo que es muy necesario difundir nuestra historia, nuestros valores, más que nada, que eso es lo más importante para poder seguir creciendo como sociedad, ¿no? ¿Qué sensación ahora Andrés Chapo Nocioni? Qué sé yo, es medio raro. La verdad que no es algo normal que uno espera que suceda, ¿no? Es bastante, como te digo, raro, pero bueno, la verdad que agradecido porque esto es un reconocimiento no solo a Andrés Nocioni, sino es un reconocimiento a Ceci de Galvez, un reconocimiento a la Generación Dorada y bueno, y al básquet mismo, ¿no? Así que estamos muy contentos y le agradezco muchísimo a todos por este reconocimiento, ¿no? Bueno, y un cariño permanente de toda la sociedad, desde Galvez, a nivel nacional, ¿por dónde vas? Sí, sí, la verdad que es un cariño muy grande. Hoy habló Gustavo Parisi que somos amigos de toda la vida, nos conocemos de muy chiquititos, hemos compartido la secundaria juntos. La verdad que eso da fe de que yo por lo menos no he perdido la esencia, ¿no? Sigo siendo la misma persona. Obviamente he tenido muchos logros, he conseguido muchas cosas por suerte en el camino, pero no dejo de tener la esencia que es lo más importante, ¿no? No dejo de ser ese niño por ahí que salía de acá de Ceci, como vos decías, a darle un buen notazo al cartel, ¿no? Y bueno, ahora de grande uno lo vuelve a repetir, ¿no? Podríamos decir. Bueno, y la posibilidad de traer tu experiencia aquí al campus. Sí, sí, la verdad que el campus está marchando muy bien, la verdad que estamos muy contentos. Muchos chicos, la verdad que hemos tenido muchas inscripciones. Es lo mismo, ¿no? Lo que hemos generado hace que cuando uno plantee eventos como este, salen muy bien. La verdad que hemos tenido mucha respuesta. La comisión de Ceci, toda la gente de básquet de Ceci, ha hecho un trabajo increíble. Gracias a ellos esto es posible, ¿no? Porque ellos son los que dan toda la mano de obra, todo lo que le apoya a los chicos, la ayuda. Y la verdad que hay que agradecerles porque han hecho un trabajo fenomenal. La verdad que el campus estaba saliendo perfecto. Los chicos están disfrutando mucho. Y creo que esto le hace bien, no solo a Ceci, le hace bien a la ciudad, le hace bien a todos los clubes. Y bueno, ojalá podamos seguir haciéndolo. Hay que seguir viéndolo, pero ojalá se pueda seguir. La última vez que hablamos con vos, estabas definiendo cuál iba a ser tu futuro profesional. Eso ya está resuelto. Tenés algunas propuestas. ¿Cómo es? Bueno, a ver, yo ahora estoy tranquilo haciendo cosas como esta, más que nada, para apoyar el básquet y eso. Pero no estoy con algo fijo todavía. No quiero comprometerme con nada todavía. Así que, bueno, ya iré viendo y encontrando mi lugar de a poquito. ¿El compromiso ahora con la provincia para hacer la difusión de lo que va a ser un torneo internacional? Sí, sí. Yo ya vine a lo que fue la presentación. Estuve ahí presente. Y bueno, la verdad que está bueno. Está bueno que se haga, que se difunda el básquet. Y creo que es positivo para la provincia, para Argentina, para todo. Que las instituciones apoyen los eventos deportivos.